El Carnaval de Guaranda ha iniciado y en la plazoleta del Parque Manuel de Chandía se realiza la Feria Carnavalera con la venta de instrumentos musicales y otros accesorios. Vine junto a mi grupo a ofrecerles lo que son instrumentos musicales, instrumentos de viento, lo que vendría a ser genas, rondadores, flautas de pan, entre otros más. También vienen lo que son instrumentos de cuerda, guitarra, charando, bandolines, requintes inclusive, también traemos accesorios para lo que es complemento de guitarras. Para los niños siempre llevan lo que es como unos bombitos, en el caso las maracas. Son algunos años que estas ventas se instalan durante la temporada carnavalera y la ciudadanía visita frecuentemente para adquirir el instrumento que más le agrada. El rondador, lo que es la armónica, la melódica también, los charangos, las guitarras, directamente a mi papá es quien fabrica estos instrumentos, sea lo que son vientos o también de cuerda. Los sombreros se venden y no la tienden. El sombrero y los ponchos también son los más solicitados. Existe de todo precio, es decir, está al alcance de todo bolsillo. Nosotros traemos sombreros de diferentes materiales, como son el de pago, como el que estoy puesto, como son los de tela, como son los de cuero sintético, en una diversa variedad de sombreros y formas y modelos. Mantenemos nosotros unos precios accesibles a todo bolsillo. Tenemos sombreros desde cinco dólares en Adela. Provienen también de varias ciudades de aquí del Ecuador, como son de Otavalo, como son de Río Bamba, etc. Si usted es un empedernido carnavalero que le gusta tocar y cantar, pero todavía no tiene el instrumento musical, está a tiempo. La Feria del Carnaval le ofrece lo que más le gusta. Quedan con los invitados a esta feria en la que no solo se exhiben instrumentos, sino hay todo tipo de artesanías, se podría decir. Ya sea en piedra, en vientos, en accesorios que de igual manera ofrecen a las personas para que ustedes puedan disfrutar este feriado. Y nada, pues se les invita a que puedan elegir el instrumento que más les encanta. Con cámaras de Gladys Mariel Lumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.